Tras de la reja 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 Y en el banquillo se me sentó El licenciado y el juez de letra Como causante me sentenció Pena de muerte pedía la gente Ay cielo santo lo que sentí Yo lo confieso sinceramente Que como niño me estremecí Hace tres días que a mi ventana Un pajarito me fue a cantar Y era mi madre quien forma de ángel A su hijo amado vino a cantar No era la barca ni la barquilla Lo que me espera en el ancho mar Es el terrible San Juan de Uruguay ¿Dónde mis penas voy a pagar? Cuando haya muerte y entre los mares Vaya mi resto a sepultar Una plegaria por Dios despido Que fue asesino de tanto amor ¿Qué es el compromiso de Dios? ¿Cómo nadie